Bienvenidos nuevamente al espacio de la Academia Suquinza, donde traemos para el día de hoy un gran caso de éxito directamente desde Argentina. Veamos a continuación. Y en este caso vemos la primera herramienta, que es esta. Es una herramienta que se utiliza para separar el cuero de la carne, o sea, en el matadero la res va colgada de un guinche y ahí el primer operario lo que hace es separarle el cuero con esta herramienta a la carne que luego va a procesar bien. Esta herramienta neumática gira a 4.500 revoluciones, se reengrasa cada 3 horas y la parte más compleja de la aplicación es que cada 15 minutos el operario, él lo sabía por cantidad de reces, hunde la herramienta en un balde con agua a 90 grados que tiene un sanitizante y eso hacía que la grasa que estaban usando en ese momento, que era un complejo aluminio, recomendada también por el fabricante, empiece a perder propiedades. Nosotros recomendamos, ahí se ve el despiece de la máquina, lo que pasa es que cuando se queda sin lubricación, se quema el buje como se ve ahí abajo y deja de trabajar bien, se traba, porque se raya el cigüenial y tendrían que desarmar la máquina, hacerle un revamping cada 3 meses. Recomendación era un año, pero ellos con la grasa que estaban usando era 3 meses. Como había mencionado antes, el reengrase lo siguieron haciendo para 4 horas, pero esta vez pasamos a recomendar la grasa Jax Magna Plate 8, que es una grasa para altas RPM, con muy buena capacidad a la resistencia del agua y muy buena capacidad de desgaste. La grasa, la Magna Plate 8, evitaba en el proceso de limpieza que le llegue agua y humedad al buje. Son bujes muy pequeños y quedaba bien sellado con la Magna Plate 8. ¿Qué consiguieron con pasar a usar la Magna Plate 8? Consiguieron no tener que relubricar, sí relubricar cada 4 horas, pero la máquina, el mantenimiento pasó de 3 meses a un año. Con lo que significa eso, de tener una máquina parada, conseguir los repuestos y las fallas, fue un beneficio notable que tuvieron ellos para este tipo de mecanismos. Es una grasa que quedó muy bien posicionada en todo lo que es herramientas neumáticas y la primera experiencia la hicimos con él. Acá se ve lo que estaba mencionando. Tiene como ventajas la tecnología Micronauts, que para un matadero es fundamental, porque cualquier salpicado de grasa están las autoridades de sanidad controlando esas cosas y no puede haber salpicado. Si hay un salpicado con una grasa autorizada, ahí cambia el tema. Funciona muy bien a alta velocidad, excelente. Tiene muy buena protección antiherrumbres, entonces eso hace que el agua se ingresa, no corrosiona la máquina y eso hace que no cambien las tolerancias y empiecen a tener las fallas y los rayados que se veía y que yo mencionaba antes. Todo eso se evitó. Se evitó por completo, por eso mismo el mantenimiento de la máquina pasó a ser 4 veces más en el tiempo. Ok, acerca de las máquinas de corte de ganado, ¿te has encontrado con Jarvis? ¿Has trabajado con Jarvis? Sí, Jarvis tuvimos mucho éxito, similar al de Ken Masker. Tenemos también casos de éxito que vienen de Estados Unidos que los aprovechamos y dieron muy buen resultado. Ok, felicidades, un buen trabajo. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado este caso de éxito que le hemos presentado. Lo invitamos a que, si le parece que pueda ser útil para otra persona, lo pueda compartir con mucho gusto y si en caso tal usted necesita ver alguna situación dentro de su industria o comercio, denos la oportunidad, le garantizamos que lo vamos a llevar a un caso de éxito. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!